hola prez como están sean bienvenidos al primer vídeo de este año 2024 y no mejor manera chicos de arrancar diciéndoles todos los mapas que se van a incluir en el nuevo ar móvil renovado pero también el orden cronológico de estos pero roy y tú como sabes toda esta información bueno chicos básicamente un suscriptor me acaba de confirmar no se crean fuera de bromas obviamente esta información se saca muy fácil en la misma noticia oficial de ellos dijeron que van a empezar a sacar los mapas no canon así es vamos a tener todos los mapas no canónicos del juego los cuales son los siguientes randarok the center islas cristales los islan y por último feudor todos estos mapas chicos los vamos a tener en el nuevo ar móvil pero roy y cuál va a salir primero y cuál va a salir al último bueno esto es muy fácil de saber basándome a la versión de nintendo switch al final de cuenta es la misma que van a portear por ende si un mapa no está en la nintendo switch lo más lógico es que vaya a salir prácticamente al último considerando todo esto los dos mapas que vamos a tener al inicio así es vamos a tener dos mapas desde el día uno obviamente va a ser uno the island y el otro va a ser randarok un mapa que a lo mejor mucha gente no le termina gustando pero a mí la verdad me parece un mapa bastante interesante bastante chulo y que aparte hay dragones algo bastante interesante estos dos mapas vamos a tenerlo desde el día uno una vez que se ha lanzado el juego el siguiente mapa por orden cronológico basándome también en la versión de nintendo switch sería islas de cristales sería el siguiente mapa que cuando lo van a incluir posiblemente unos tres o cuatro meses después de haber lanzado el juego más o menos entre octubre y noviembre de este año el siguiente mapa sería los islas el siguiente test center y por último tendríamos a feud or un mapa que mucha gente le gusta y rogy qué pasa con los mapas canónicos como por ejemplo extinción aberration genesis 1 genesis 2 etcétera y obviamente por último balguero no un mapa que prácticamente es el último que incluyeron en arc bueno esto va a depender muchísimo del éxito del nuevo armóvil chicos estos mapas no los vamos a tener prácticamente asegurados o por lo menos no sabemos oficialmente si van a ser lanzados después o no solamente sabemos que van a sacar los mapas no canónicos pero obviamente chicos si el juego tiene éxito y tiene bastantes ganancias y demás lo más lógico es que también los vayan a incluir de hecho en la versión de nintendo switch casi todos los mapas canónicos ya están disponibles y ya los puedes jugar así que tampoco no se les complicaría demasiado pero si bueno si llegan a salir por cualquier cosa lo más lógico es que van a empezar a sacar primero con aberration extinction score gener genesis 1 genesis 2 y ya por último balguero ojo como les digo van a empezar con los mapas no canónicos así que estos mapas los tendríamos más o menos para el año 2026 aproximadamente obviamente pues hay que estar contentos chicos de que vamos a tener prácticamente 5 mapas nuevos aparte de the island algo bastante bastante increíble yo sé que a muchos les encanta scorpion air por ejemplo a mí me encanta tierra quemada pero lamentablemente al inicio del juego o prácticamente en el primer año de vida del juego no lo vamos a tener y obviamente esto va a depender muchísimo del éxito del juego pero oye mapas como ragnarok test center islas cristales fudor los island que los vayamos a tener el nuevo arm móvil renovado a mí me parece completamente genial vamos a tener una gran gran cantidad de dinos de contenido y por lo cual me parece completamente genial lamentablemente pues vamos a tener un mapa cada tres o cuatro meses que espero que obviamente estos mapas no cuesten tan caro algo bueno que tenemos es que estos mapas salieron gratitos vale estos mapas son prácticamente salen gratis en el art de pc etcétera así que lo más lógico es que el precio si le ponen precio a los mapas en el nuevo arm móvil renovado pues lo más lógico es que el precio no sea muy elevado al final de cuentas estos mapas son gratis o a lo mejor nos sorprenden y nos regalan los mapas será algo bastante difícil yo creo que es bastante improbable que lo hagan pero puede pasar vale todo puede pasar y solamente pues bueno hay que tener fe en cierta forma y básicamente esto es todo chicos de este pequeño vídeo espero que les haya encantado y ahora sí sin nada más que decir nos vemos chao chao los quiero bendiciones chau